En el año de 1306 tuvo lugar, en este mismo lugar, el acontecimiento de la entrega como futura esposa de una niña de 6 años, doña Constanza, princesa de Aragón, hija del rey don Jaime II de Aragón y nieta y hermana de Reyes de Aragón y Nápoles, nieta del rey Pedro III de Aragón y de Carlos II de Nápoles, hermana del futuro Alfonso IV de Aragón, al señor de Villena, don Juan Manuel, de 24 años de edad, nieto del rey de Castilla, don Fernando III el santo, hijo del infante don Manuel, señor de Villena y sobrino, suegro, cuñado y abuelo de Reyes en Castilla, Aragón y Portugal, de don Alfonso X el sabio, posteriormente suegro de Pedro II de Portugal y de Enrique II de Castilla, mucho después abuelo de Reyes de Castilla y de Portugal. Estos lazos entre dinastías peninsulares tuvo su origen en este sencillo acto, a cuya recreación vamos a asistir, ya que 6 años después, en 1312, esta niña, acompañada de su haya y de su tutor, saldrá de nuevo a tierras de Aragón, a Játima, para contraer matrimonio con el señor de Villena, don Juan Manuel, a quien fue entregada para esperar aquí la edad mínima para contraer matrimonio. Aquí, cerca de las tierras de su padre, a escasa distancia de Aragón, pero que pasó todos los años de su siguiente niñez, contemplando desde las torres de este castillo, casi solo las tierras del señorío de Villena, cuya titularidad iba a ostentar con su esposo. La trascendencia histórica que se derivó de este momento fue que posibilitó las relaciones políticas y del Estado al más alto nivel, que unido a las relaciones amistosas y culturales entre los protagonistas, familiares y descendientes, permitieron empezar a gestar la idea de España tal y como hoy la conocemos, y tal y como los reyes católicos, descendientes de los personajes que aquí se encontraron, empezaron a construir. Estamos pues en un lugar y en una recreación de carácter especial. Es uno de los acontecimientos en los que se acuna la historia de lo que luego será España. Don Jaime II, rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona. Don Juan Manel, hijo de infante de Castilla, don Manuel, señor del señorío de Villena, y adelantado mayor del reino de Murcia. ¡Adiós! 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 ¡Al fin tengo el honor de saludar a mi futuro yermo! ¡Muy Dios que es verdad! ¡Lenos aquí! ¡En el mismo lugar que estuvieron vuestro padre y nuestro abuelo! ¡Sombra de este magnífico Castilla! Decidme, tal y como mandasteis, aquí tenéis a los alcaldes de Almanza, de Regla y de Sancho. Y para el alcalde de Villena, mi propio Merino Mayor, don Sancho, se encargará de regaros el pleito homenaje que los procuradores de la villa han dispuesto. ¿Y el resto? El resto vendrá más tarde, con la distancia en larga, y se enfrentarán con la distancia en larga, y harán el pleito homenaje a quien vos decidáis. De acuerdo, recordad que todas estas villas tendrán libertad para comerciar con Aragón. Proceded. Raimundo Alfonso, procurador de SACS. Pedro Yáñez, procurador de IECLA. Pedro Bueno, procurador de Almanza. ¿En nombre de Villena? Don Ramón, entregad estos documentos al estibano para que levante fe de todo lo que aquí aconte. ¿Se ha hecho todo a vuestro gusto? Sí, pero a un asunto que perturba. Estoy a punto de entregaros a mi joya más preciada, mi hija Costanza, que con tan solo seis años es mi mayor posesión. Y yo ahora es de ser, tener el gran honor de cuidar de ella y convertirla en mi esposa. Veo que comprendéis la situación y espero que también la necesidad de que esta villa de Villena, donde será el hogar durante seis años, tenga unas murallas que merezcan a la hija del rey de Aragón. Habré de servir a vuestro deseo. Es más, que he tomado nota, nota de vuestro constructor. Señor, pero hay algo que necesitaría. Pues hay un hombre en quien confío y que está en vuestras cárceles. Decidle su nombre y será liberado para que os ayude. Su nombre es Pedro Sánchez. Fue mi constructor mayor y fue encarcelado cuando vuestras tropas tomaron Elche, que como sabéis, era de mi hermana. Ese asunto está zanjado y no es motivo de esta reunión. Ya sabéis la dependencia que tiene Elche de Villena. ¿Vuestro tono suena amenaza? No es amenaza cuando es la verdad, ¿a qué digo? Está perdido. Las palabras de mi señor, don Juan Manuel, están llenas de pasión. Lo que siempre os las explique es el mejor que no puede hacer. Vos sabéis que el río de la iglesia es crecido y su cauce se llena de barro, ramas de tierra. Sino muy costoso, tanto el tiempo que no hay dinero, es lo que va a dar. ¿No querréis que sea Villena la que cobra con todos los gastos? Vuestras palabras son juiciosas, venido. Está bien, recibiréis rentas de Elche para que los palmerales y sus gentes no pasen sed de agua, pero me tendréis que garantizar el sublimito también para la villa de Elna. ¿Lanjado pues? ¿Estamos de acuerdo? Un momento, don Juan. Como sabéis, la seguridad de mi hija es prioritaria para mí. Para ello, los alcaides de los castillos de Almanza y de Yecla serán caballeros castellanos fieles a los infantes de la celda. Causa que, como sabéis, apoyamos. Por lo menos son castellanos. Y no es eso solo. El castillo de Salvatierra, que gobierna esta villa desde la altura, y el castillo de Sács serán guardados por caballeros aragoneses. ¿Cómo? ¡Mi señor! Eso no es posible. Son nuestros enemigos. Quemaron los bosques y tardamos seis meses en recuperarnos. ¡No puede ser! Ya lo sé, lo sé. Déjame pensar. ¡Son unos cobardes! ¿A quién os ha llamado el cobarde? ¡Yo oso! ¡Ya basta! ¡Enfundad! ¡De inmediato! Disculpad a mis caballeros, pero un soldado aragonés es difícil de controlar cuando la fara indulta su corazón. ¿Me ponéis en un lance complicado, don Jaime? ¿Qué os ocurre, menino? Hemos venido a hablar del futuro y no del pasado. ¿Vos sabéis que cualquier soldado es temerose de Dios? Cualquier soldado es temeroso de Dios. Cualquier soldado. ¡Don Jaime! Decidme, ¿no cuál? ¿Consentiríais que vuestros caballeros juraran para proteger esas villas? No, yo, ¿por qué no? Ante la Biblia. Soldados, jurad. Entregadme vuestra espada, caballeros. Las manos sobre la Biblia. Juráis proteger y obedecer las villas que habréis de guardar hasta que yo, don Juan Manuel, me case con doña Constanza dentro de seis años, cuando cumpla doce. ¡Juro! Aquí tenéis. Caballero. Por esta espada que es vuestra, ¿juráis proteger y obedecer las necesidades de los habitantes de la villa que habréis de guardar? ¡Juro! Recordad que este juramento lo habéis hecho ante Dios y su palabra. Y ya veis, mis buenos soldados, las sorpresas del destino. Aquellas villas que tenían que atacar, ahora las tendrán que proteger. Muy bien, por fin podemos tratar el asunto que aquí nos ha traído. Este caballero es don Ramón de Ull, quien tiene mi total confianza. Él será el tutor de mi hija de la Constanza mientras resida en Villena. Y habrá de ser el alcaide de su castillo. Gracias, señor presidente. ¿Quién quiere usted que lo juro? Mi buen don Ramón, tenéis el mejor de los avales. Y puesto que seréis el guardián de mi futura esposa, solo podré llamar hermano. No será necesario juramento. Esta dama es doña Saulina de Besiel. Es el haya de mi hija doña Constanza. Ha estado con ella desde su nacimiento. Y quiero que así continúe. Señora, ya que cuidaréis a la que será mi futura esposa, no me queda más que deciros que podéis llamarme hermano. Pues yo os llamaré hermana. Y por fin, esta es mi joya más preciada, mi hija Constanza. Por favor, cuidad de ella, pues seguro os dará tantas luces como a mí ni a la vida. Mi señora, creedme si os digo que habría de hacer todo lo posible para ser merecedor de vuestra gracia. Os lo juro. Señora. Sí, pues. Pues bien, yo creo que ya podemos firmar las calculaciones matrimoniales de nuestro puño y letra. Vayamos pues. Bien, don Juan, con la ayuda de Dios, espero que dentro de seis años, celebremos la boda de mi hija. Con ayuda de Dios será. Con Dios, el doñor. Con Dios, futuro suegro. Nos vamos. Lo primero que quiero hacer es disculparme. Como se habrán dado cuenta, somos recreadores, no somos actores, no hemos tenido tiempo de prepararlo, precisamente porque estamos, somos de diferentes partes, por favor, somos de diferentes partes de España. Es decir, tenemos aquí a gente de Valencia, gente de Albacete, gente de Zaragoza, gente de Quesa y demás. Entonces, generalmente, cuando hacemos las recreaciones, tenemos un argumento común y nos dejamos llevar por el personaje. Aparte que creo que me han intimidado ver tantas cámaras porque nunca he visto tantas cámaras. Lo reconozco. Bien, como ibas diciendo, no somos actores, somos recreadores. Es decir, el micro no va. Hace rato. ¿Se me oye bien? Sí, a ti sí. ¿Qué me hiciste? Como ibas diciendo, no somos actores, somos recreadores. Es decir, somos auténticos apasionados de la historia, que no nos conformamos con leer libros, sino que además queremos y necesitamos vivirla en primera persona, aunque parezca... Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es explicar lo que están ustedes viendo.